Música Voy a mostrar un nuevo proyecto Este es una lancha en fibra de vidrio De aproximadamente casi 7 metros ¿Cuál es el problema? Esta es la embarcación Que es una embarcación muy bajita para mar O sea, en cuanto al puntal Es muy bajita Y el resto para el calaje es muy bajita Entonces la idea de nosotros es dejarla menos de unos 80 centímetros Casi 80 de alta Aquí en la mitad Y dejarla de 120 en el puntal Esa es la idea Entonces este es el proyecto Les voy a decir el paso a paso Que va a llevar en este proyecto Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que Nosotros vamos a crearle un molde Vamos a crearle un molde donde está la cinta Eso amarillo que se ve es cinta Vamos a crear un molde con la misma figura de la lancha Con la misma figura Vamos a crear un molde en fibra de vidrio Después lo retiramos Posteriormente cortamos aquí el borde Y el molde que hicimos Como ya tiene este Entonces se lo vamos a pegar acá Y ahí le damos más altura a la embarcación Entonces aquí lo que hicimos fue encintarlo Para poder despegar el molde de fibra de vidrio Después que lo hagamos Que no se nos vaya a quedar pegado En la pintura de la embarcación Entonces más o menos Vamos a levantarla entonces En general, en general Como unos 30 centímetros más o menos Bueno, aquí tenemos nuestros materiales El catalizador de la resina epóxica Tiner para lavar los utensilios Etileno para rendir la fibra de vidrio Ya que la fibra de vidrio Pues viene muy gruesa Y en la forma que ella viene Pues no sería difícil trabajarla Y esta es nuestra fibra de vidrio Nuestra resina para la fibra de vidrio Y aquí tenemos Una parte de la fibra de vidrio Esta es una fibra de vidrio tejida Tipo lona Y la otra es la tipo paño Que más adelante se la voy a mostrar Aquí ya tenemos La fibra con la resina epóxica Ya le estamos sacando el molde Ya más o menos va cogiendo forma Aquí ya le echamos una sola capa Solamente vamos a hacerle Una sola capa de fibra de vidrio Y la arrancamos Y en base de esa Es que vamos a trabajar El resto de la embarcación Como bueno ya le voy mostrando Ahí en todo el camino Todo en el paso Entonces aquí Está la fibra de vidrio Ya está secando Y ahí le voy mostrando Venga le muestro más o menos Como va a quedar aquí en la punta Aquí más o menos Bueno acá me falta un poquito de resina Pero hasta esta altura Más o menos Que vamos a hacer el molde Para que nos quede Uff Bastante alto Aquí tenemos la fibra cortada Esta es la fibra Que le hicimos de paño Que no es igual Que esta que es tejida En esta ocasión Vamos a aplicar Cuatro capas De fibra de vidrio Apenas En la estructura Que vamos a hacer más alta Dos de esta Y dos de esta Sabemos que la fibra De vidrio de paño Lo que hace es cubrir Da un mejor recubrimiento Y un mejor acabado Y esta fibra de vidrio tejida Lo que hace es Generarle fuerza A la estructura O a la fibra de vidrio Cuando se seca con la resina Entonces nos da una mejor Una mejor fuerza Más consistencia Y esta nos da mejor Mejor acabado Y sellamiento Entonces Esa es la idea Bueno listo Ya tenemos aquí el molde Ya está secando Vean La fibra Ya está la tejida Y aquí me tocó Poner un pedacito De la de paño Pero ya está secando Esta es la distancia Que más o menos Es lo que le vamos A subir Ya está seca Listo Ya tenemos la La fibra Ya está seca Seca Bien tostada Mire vean Está bien tostadita Toda 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 Aquí en la parte de atrás También Hasta aquí va el molde Entonces listo Vamos a despegarlas Ya les muestro el proceso Para despegar Bueno listo Ahí vamos Y ahí va saliendo el molde Suave Suave Listo Ya tenemos el molde Afuera de la lancha Véanlo Aquí está el molde Una sola capa De fibra de vidrio De la tejida Aquí está Esta va a ser El nuevo realce Esta va a ser La altura Que se le va a dar Una cuarta Casi dos cuartas En el puntal En la prueba Pero aquí está Pueden verlo Bueno No quería despegar Pero después que despega Ya una parte Se despega Todo rapidito Aquí está La toda la forma E incluso Hasta la parte de atrás De la popa Ya queda Pulirlo Bueno No pulirlo mucho Pasarle un poquito De pulidora Para que pueda Asentar bien Las nuevas capas De fibra Que le vamos a instalar Entonces ahí le vamos Camellando Bueno Aquí vamos a hacer Un pedacito Pero una cuarta Dos cuartas Tres cuartas Cuatro cuartas Vamos a sacar Otro pedacito De molde De este tamaño Más o menos Vamos a pegarlo bien Acá que no salió De este tamaño Para que Como la lancha En la prueba Se va a alargar O sea que va a haber Un tramo De este pedazo Que va a hacer falta Entonces que vamos a hacer Con este molde Que ya está hecho Más este Entonces lo que hacemos allá Es cortar ¿Qué más? Cortar Y vamos a añadir Un pedazo de este Para darle la medida A la cual Se va a alargar Como se va A alzar Igualmente Se va a empujar Un poquito más La prueba El puntal Entonces va a hacer falta Este pedazo Entonces vamos a enfibrar Este pedacito Hacer este pedazo Y sacamos este molde Para cuando la voltimos Lo peguemos Lo vamos a utilizar Bueno ya tenemos La lancha boca arriba En su forma normal Bueno aquí se ve diferente Y aquí tenemos Ya nuestro molde Ahí tenemos Todo el molde De ella Tenemos la figura Del realce Ya le echamos Una pulida Con la Con el disco De baste Le quitamos Todos estos Bordes Hásperos y altos Para que no nos vaya A poner problema Con las otras capas De fibra Entonces listo Ahora ya vamos A cortarle Bueno le vamos a dar Este pedazo De aquí en adelante Esto lo vamos a dejar Y de aquí para atrás Le vamos a quitar Todo este pedazo Que era la parte del mando Y vamos a cortar Por este borde Para que la lancha Siga su trayectoria Aquí como viene Entonces este pedacito Desaparece Pues bueno sigamos ¡Gracias! ¡Gracias!